Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pokémon de nuevo capítulo número 37 Si no me equivoco si 37 o 36 no lo se no me acuerdo Bueno lo que vamos a hacer hoy es lucharle al Team Galaxia al jefe que nos queda Y si podemos le luchamos al octavo gimnasio si al último gimnasio de la región Star Para luego pasarle a la liga porque no estarás no sabes Y que eso si me va a costar carajo Si confirmo Bueno Esto no es mio Bueno si lo ve esa persona quiero que me comente por favor Ok voy a comenzar Bien lo que tenemos que hacer es lucharle ya luché a todos los demás Así que en teoría deberíamos ir a lucharle Por cierto Concedí repartir experiencia se lo equipe a nuestro Josetito Y bueno Subió de nivel y evolucionó a Metan Que por cierto antes de empezar el video habrán visto seguramente una Una Un video donde lo evolucioné Que lo grabé por cierto por eso Bien Loel Uff ha llegado por los pelos Ya quería que iba a tener que derrotar a los dos comandantes sin ayuda ¿De verdad creéis que tenéis alguna oportunidad de ganar? Equipo Galaxia dominó el universo Será mejor que os vayáis ahora que estáis a tiempo ¿Habéis venido aquí solo para salvar a unos 4 Pokémon? ¿Cuántos Pokémon? Bueno eso no me sorprende Lo que no termino de entender es como habéis llegado tan lejos Nosotros cogemos todo lo que les Bueno, 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 bueno Cuidado con eso porque nosotros somos menores de acá Nosotros cogemos todo lo que necesitamos Y lo que no lo eliminamos Pero ya que os habéis molestado de venir hasta aquí Que no sea en malde Vamos a acabar con vuestra insolencia Venga Yo me encargo de la querida Turi que acaba de llegar Vamos Gustavo Derrotaremos a los malos Ok, ok, voy a acercar un poco la mesa Bien, Saturno Nunca le luchamos a Saturno Así que vamos a ver qué onda Qué nos trae Saturno Y empieza con un Alakman Comida fácil para nuestro Zephyr Corte Furia Bueno, RR es que soy tonto Bien, 18 se da bastante Bien 35 Y ahora le sacan como 70 68, lol Bien, fácil, muy fácil, muy fácil Hay un meranga, no? Experiencia, fositito Bien, Tox Uh, lol, cuidado Utilizamos vuelo, bien Bueno, enveneno obviamente Porque soy tonto Debo utilizar de Tornado Quiero que le voy a utilizar ahora 1 21 Le saco perfecto A ver, esperen Espero que ataque Así no Ahí está, perfecto Ahora sí 1 2 No Para, para, para Estoy cagando 1 2 Voy a utilizar respiro Porque me va a matar Sinos Bien Ahora sí Vamos a atacar 1 2 Estima de la guerra Ahora sí Vamos a continuar Carajo Había tragado mal Por tonto Ok, ahí está Ya casi muerto Bueno, me voy a curar Voy a curar Porque nada que ver Tengo bastante poca vida Perdón si tengo los Ojos Lagrimos Que no Pero bueno Que lol Bien, ahí está muerto Perfecto Va a ser 22 Cuidado con Juan Maní Que es de poca vida No sé que aprendió Perfecto Este va para Charizard Que es el 1 Arma Bien Lo vamos a quemar Vamos a premonición Lo vamos a quemar Si podemos Ya que es tipo 0 Obviamente Está usando premonición Y no me estoy dando cuenta A ver, a ver Cuidado con eso Bien quemado Perfecto Ah, por cierto Aprendió una guinea Como están viendo Bien Bien, bien, bien Bien, perfecto Listo, ganamos Fácil, fácil, fácil Bien Fácil que estuvo esto Maldición ¿Será posible? ¿Qué es lo que lo hace tan fuerte? Ok, ok Ya Ya, ya me fui los límites ¿Ok? Está bien Os dejaré vía libre Solo tenéis que entrar a esta sala Y activar el mecanismo Para liberar los Pokémon Haced lo que queráis Ya no siguen para nada Nuestra idea Ha forjado una cadena roja De los cristales Que extrajo con esos 3 Pokémon Lo necesitaba para crear algo Vete a saber qué Quién sabe lo que tendrá para Nuestro líder Conseguido Voy a avisar a los profesores De todo lo ocurrido Mientras tanto libera A esos 3 Pokémon Me quedo mal de la garanta Por cierto Bien, le apago Igual estoy Y con tos y eso Pero recién me acabo De ahogar mal Ok, liberamos los 3 Pokémon Creo que se puede No, espera La animación Ahí está Ahora sí Liberamos los 3 Pokémon Perfecto Ahora nos salimos de acá Bien Ahora voy a tener que dar vueltas Y vueltas Y vueltas Bien, salimos por acá Me quedó la garganta Pero picando Pero picando Picando En serio Bien Ya casi Nos queda este Y un piso más Bien Bien, bien, bien Nos escapamos Y listo Ya salimos Loel Me asusté Por fin apareces Gustavo Loel Y tú Que había Hecho un gran trabajo Acabamos de ver Huir a los acer Fuxi Me explico ¿Cómo? Para ¿Cómo lo vieron Que se escaparon Si se teletransportaron? Error de traducción Carajo Que volverán a la zona extravio Como el equipo galaxia Ya ha obtenido Lo que quería De esos Pokémon No volverá a molestarlos Aún no se sabe nada Del paradero del líder De equipo galaxia Solo sabemos Que su nombre es Helio Y entonces flota con un globo Lo cierto es que existe Una organización Que está investigando Estos maleantes Pero ahora mismo Están todos los miembros Están ocupados Con otros asuntos Importantes Esos organizaciones En el cuadro en elite Y nos han pedido Ayuda a nosotros Los profesores Pokémon Si vuestra ayuda Nunca hubiéramos podido Acabar con sus planes Como agradecimiento Tengo que darte algo Para ti Gustavo No he recibido Lo suyo hace un tiempo Va siendo Hora de que Tú también tengas uno Megaro Si 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 Perfecto Perfecto Podemos Mega Burcear a Char Yo quiero tener Charizard X Metagross Mega Dios Dios Santo Bien Perfecto Perfecto No sé si están Implementando todavía Mega Metagross Y eso Pero En cuanto a este Nos vendría Genial Bien Bien Perfecto Vamos a hacer otro video Aparte para buscar Las megapiedras Los meganos son objetos Relacionados con tipo de evolución Recientemente descubiertas Llamada mega evolución Es posible que te ayude En tu camino Para convertirte en Maestro Pokémon Bien Supongo que debéis Conseguir Con vuestro viaje Seguir Perdón Por mi parte He de irme al laboratorio Tengo mucho trabajo que hacer Ok Hasta luego Perfecto Genial Ya puedo continuar Con mi entrenamiento Para la liga Pokémon No lo sabes Yo tengo ocho medallas Perdón Tengo ocho medallas necesarias Para participar La liga Pokémon Deseando enfrentarme Al alto mando Me convertiré En el campeón Espero la podamos combatir Por cierto Si busca alguien De gimnasio ciudad Antares Suele estar En la azotea Del edificio Scorpio Date prisa Si quieres que te saque Más ventaja Nos vemos Gustavo Perfecto Entonces tenemos que buscar Al Afer En la azotea Del edificio Scorpio Que en teoría Sería el edificio Vamos a cubrir primero Que en teoría Sería el edificio Que está Acá Tiene 30 pisos Arriba de todo Voy a poner más rápido El video Porque 30 pisos Vámonos Bien Ahora sí Llegamos Perfecto La azotea Acá está el líder De gimnasio El creador del juego Ey No te había oído Llegar Estaba observando La inmensidad De la región Estar Aquí arriba Hay unas visitas Muy buenas Vistas muy buenas Hace tiempo que Voy detrás de un Pokémon Legendario Pero es muy cool Es cool Y eso se llama Mewtwo Y se me ha escapado Ya más de 3 veces Quién sabe dónde estará Ahora Pero tarde o temprano Conseguiré encontrarlo Esa es mi labor Así que tú también Eres entrado en Pokémon Y tienes 7 medallas Ya entiendo ¿Quieres conseguir Una más Ya más Hablas con la persona adecuada Soy líder del gimnasio Ciudadales Aunque no te voy a poner fácil En absoluto Será mejor que vaya A abrir el gimnasio Allí te espero No pierdas por el camino Bien Entonces activamos vuelo Activamos Usamos vuelos Tengo curado los puntos Así que directamente Vamos a Al gimnasio Perfecto Que ya Es que si le lucho ahora Porque no sé Cuando entrenadores son Me quede mal De la garganta En serio Me pica y me pica Estoy tratando de no Hacer ruido Pero si Me pica una cantidad En serio Bien Perfecto Luchamos a este Primer pelea Del gimnasio Mediur Matías Soy muy bueno En todo lo que hago Así que prepárate Ok Sabes cocinar Aunque sea Viene un medichamp Colocamos a Nuestro Huamaní Trizamos vuelo Ya ves tipo lucha 100 WTF 106 En serio Y creo que es tipo 5 Primero O sea WTF Me saque bastante Bien Josecito pasó el 23 Al 45 Evolución Así que genial Girafari Bueno este con Z-Tile Colocamos a Z-Tile Bien 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 Utilizamos Corte de furia Ahí está Tenemos ataque Perfecto Una vez más Fue crítico De ese por cierto Bien Ahí está Yo le voy a utilizar Llega drenado Si cubre No tengo que ir a curar Perfecto Bien Le queda Uno más Que es nada más Sin menos que un Metank Ok Cuidado con ese Vamos a colocar Arma Bien Vamos a esperar Que ataque Perfecto Ahora si atacamos Bien Le saco 42 Si lo quemo mejor Perfecto Crítico Bien Estuvo muy fácil De ser la verdad Vamos a transportarlo Por aquí Perfecto Vamos por acá Creo que esta se la puede esquivar Creo que si Soy un troll A ver Vamos por este Ahí está el líder Como están viendo No Esto te devuelve Espera Vamos otra vez Por acá Después de la derecha Entonces Me cago en todo Bien Vamos a luchar En medio Paulina No tienes nada que hacer Contra nuestro líder Mejor dedícate a otra What the fuck Espera un momento Prima Bien Executor Es tipo Psiquic Voy a poner Más Acepta Y que sería Por 4 Ya que es tipo Psiquic Y planta Y le saco 20 De un golpe Del segundo golpe Debería sacar Bueno Le voy a sacar 20 Otra vez Porque el R 20 37 Y 68 Le debería sacar Pero No voy a poder Perfecto Como lo demás Bien Perfecto Paso al 24 Nuestro positivo Nos coloca un Espeón Bueno Espeón 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 Tipo Sico Le saco Bastante Con el corte Furia LOL Bien 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 Perfecto Fácil 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 Vamos Vamos a Vamos a Curar Vamos a Seguir Luchando Y después Cuando Llega Líder Vamos A Curar Sigo Más de la Garganta Me Cago Todo Bien Vámonos Luchar La Este Recuerda Había uno Que era troll Yo me acuerdo Eso me acuerdo Perfecto Que estuve Un siglo Más o menos Buscándose Líder de gimnasio Y lo encontré Después Porque había Uno que era troll Que creo que era Este Creo Voy a probar A ver Perfecto Ya casi Muere Bien Fácil 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 Pasó 25 Cosetito Bien Grand Pick Bien 66 Bien A ver Casi 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 18 Lerre Sin querer Otra vez Bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bien Y ahora El último golpe Que siempre Cuando digo El último golpe Le erro Parece a propósito Bien Voy a probar Si este era El teletransportador En caso que no Igual voy a curar Porque Estoy muy debilitado Ok Y es que arte Perfecto Si era este Era este Había uno troll Yo me acordaba Bien Ok Vamos a salirnos De acá Bien Ya sabemos El camino Así que vamos A curar Y luego Vamos a luchar Al gimnasio Que ya Quiero ver Que tiene A ver Octavo gimnasio Espero que sea fácil No se los pokemon Que tiene Sé que tenía Un alakasam Nomás El único Que me acuerdo Porque lo vi Esa vez allá Pero otro No me acuerdo Así que nada Vamos a ver Que nos espera Cuanto pokemon Tiene Y que nos espera Ok Ok Lo transportamos Aquí Perfecto Vamos todos por acá La entrada Le luchamos Así que no hay problema Bien Lo transportamos Perfecto Bien Ahora vamos aquí Nos quedamos quietos Con los transportes Y en teoría Nos llevaría Hacia el lugar Y le luchamos A fer Bien Que sea Lo que al Zeus Quiera Buenas Al fin has podido Encontrarme Ahora debes De derrotarme Para ganar La última medalla Que necesitas Solo así Podrás participar A la liga Pokemon ¿Qué te parece Si no perdemos El tiempo Más Y empezamos De una vez Bien Octava medalla De gimnasio Carajo La última medalla De la región Star Y luego Pasamos A la liga Pokemon O sea Avanzamos Unas cantidad En tan pocos Episodios En serio Por favor Que no pase Nada mal Vamos a comenzar A ver Perfecto Primero Alakazam Debí empezar Con que mula Bien Colocamos A que mula Uh Le saco Un poco Le saco Un poco Igual Igual Si sigo intentando Lo puedo matar Rápido A ver Espero que ataque La idea es que no me golpee Porque ese es el problema Perfecto Perfecto Empecé bien Empecé bien Eso es lo que tiene Que yo le decía Bien Está utilizando recuperación Así que cuidado Con eso Que te sigue Menos mal que soy rápido Porque tengo un poco Más de ventaja De escapar A ver Cuidado 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 Eso es molesto Que te siga Ay No quiero que me golpee Ninguna vez Bien Cuidado 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 11 Perfecto Quiero matarlo Antes que lo cure Porque es un poco tedioso La verdad Bien Perfecto Perfecto Creo que un golpe Así estaría Esperamos Esperamos El ataque Bien Casi 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 Bien Bien Perfecto Lo matamos Lo matamos de uno Sin curar Gran ojo Gran ojo Vamos a borrar De una cara De una cara Susto Bueno No es gran cosa Y coloca un Wabuffet Bueno Vamos a continuar Nomás con este Bien 43 de un golpe Creo que esa es la ultima potencia Que tenia Así La ultima potencia Bien El ataque otra vez 22 Cuidado con el manto espejo Porque me podria golpear A mi Me haria mucho efecto Ya que soy tipo planta solo Y bicho Obviamente Es un tipo Contra planta Bien Esta facil Tambien Este Parece que este gimnasio Va a ser muy facil Porque estoy viendo Espero que me haga Comprar el dragón Que ese mega charizar Lo odio Que lo voy a odiar Por toda mi vida Acabar Bien Ya casi casi Un golpe mas No Lo que estuvo Lo que estuvo No importa No importa No importa No pasa nada Perfecto Bien Bien Vamos bien Ni siquiera nos tocó Y eso Genial Otra ventaja De que sea lento Este Wabuffet La verdad Bien Esperamos un ataque Para que No pasen cosas Bien Muy fácil La verdad Muy fácil Bien Esperamos ataque Bien 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 Y ahora si debería de morir Un golpe Dos golpes Y uno mas Perfecto Fácil 56 Nos coloca un Un Kalliade Perfecto Vamos a continuar con este LOL A ver A ver A ver Cuida No vamos a cambiar Vamos a cambiar A Kuamaní Voy a utilizar vuelo Creo que con esto Sería Con más precaución Bien Si Mejor si utilizo vuelo Y aparte No me golpea Obviamente Ya sé que es tipo Lucha Por eso Estoy usando Famaní Si con lucha Es perdón Bien Fácil 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 Si un crítico Lo mato A ver Tornado 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 Bien Perfecto Perfecto Le quedan tres Nos coloca un ¿Qué carajo era eso? A ver Fáquemón Y en teoría Debería ser Yellow Sí Así que voy a poner Arma Creo que sería Lo más Confortable Ponernos Perfecto Sí Bueno 27 27 Bastante Ay Cuidado La flauta Perfecto Bien 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 Gracias Si Nao Que me dijiste Lo de la flauta Porque Si no Lo iba a hacer Con vallas Y me gastaría Ítems La verdad Que no usé Todavía ningún Ítem Tengo una Más poción Creo que era Así que Genial Crítico Por favor Crítico Me cago No fue crítico Lo va a curar Parece Cuidado Que no me No sé Si la flauta Influye Con el Uso de Ítem Y eso Pero No 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 Que estuvo Bien Perfecto Perfecto Le quedan dos Perfecto Está fácil Está fácil Nos coloca un A ver Logro Vamos a quemarlo Si podemos Le saco siete Ya sé que parece una tontería Quemar a un tipo de agua Pero si Se puede Y aparte No quiero realizar tantos cambios Porque Solo 18 cambios Se puede hacer en el juego La otra vez me di cuenta Porque leí la información Cuando estaba entrenando 18 cambios O sea Que si cambia Muchas veces No sé Para no armar lío Vamos a tratar de quemarlo Así facilito el trabajo Bien 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 Ahora colocamos a Zepta Le utilizamos Shiga Drenado Para curar un poco Lo que Había hecho daño Perfecto Perfecto Está quemado O sea Está ganado Está totalmente ganado Bien Lo curó No importa Ahora si Empezamos a atacar a muerte Bien 24 Le saco Está fácil Está muy fácil Bien Bien No puedo creer Que la octava Medalla O sea Tipo Sí que Conquerí que me iba a cagar Pero Está bastante fácil No sé Le queda un Igual todavía Pero fácil Bien Un golpe más Y debería De Bueno Me paralizo Y lo Desacortar Alice Perfecto 960 puntos Y coloca Un Vamos Primero Metales Bueno Fácil 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 Bien Le curamos El paralisis Voy a ver si tengo Vaya Estresa Porque No quiero Gastar Se me hizo Ver Una No No tengo Entonces vamos a curar Los PP del estado Que tenía por acá La cigüela Sí la cigüela Perfecto Le curamos Eso Y colocamos Armas Por las dudas Uno en un cazado Guata Cuidado 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 Lol A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me sacó Bastante Puño Otro El hijo De perra A ver Es un poco Rápido Así que Hay que Mantenerlo Lejos Muy lejos Hay que mantenerlo Perfecto 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 No hay No se tiene que acercar Para nada Lol A ver A ver Está difícil Este Me puede matar A Charissa Con un solo Escrítico Parece Bien Está por morir Está por morir Seguro Seguro Bien 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 Un golpe Más Un golpe Más Y puedo Bien Ganamos El gimnasio No puedo creerlo Tenemos La octava Medalla Tenemos Permiso Para ir La liga Pokémon Tenemos Permiso Para ir La liga Pokémon Me quiero ir Acá Quiero curar Guardar La partida Y No perdí Nada Lo hice Muy limpio Tengo El equipo Confortable Lo tengo Fuerte Fortalecido A ver Perdón Por eso Bien 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 No se Que me dio La verdad Psíquico Bien Bien Bueno Psíquico Bastante Sirve Bueno Dice que va a capturar A Mewtwo Bien Tenemos La octava Medalla Es que Quiero mostrar Les quiero mostrar Para que vean Que es cierto Arre No Bien Tengo las 8 Medallas Las 8 Medallas De la región Star Como verán Tengo 21 Casi Un día Jugando Tampoco Bien Wow La verdad Si wow Vamos a curar Bien Voy a dejar El episodio Por acá Porque no se Cuanto voy Fui Pero fácil Creo que En el capitulo De mañana Ya debería Ir a la liga A ver Por cierto Voy a ver En el mapa Donde está ubicada Isla Sol Acá sería Bueno Tengo que cruzar La cueva Así que No espera Todavía algunas cosas Así que nada Bueno Espero que les haya gustado El episodio Pueden dejar un like Comentar Compartir Y si no está suscrito Suscríbanse Para estar unido A esta comunidad Y ver la liga Pokémon Cuando llegue O sea Creo que me quedaría Un episodio Más o menos Para ir a la cueva Y todo eso Así que nada Un saludo gente Y hasta la próxima Fue Facilísimo Estoy contento Así que bueno Voy a tratar de recuperarme Porque sigo con la garganta Así Y el re frío También Ahora mientras hablo Es que la garganta Me duele Me duele Ya tengo seca Bien Un saludo gente Y hasta la próxima Chau